Bueno, a este partido no sé categorizarle porque está line, no sé categorizarle a este partido. Vamos a nombrarlo como un partido mixto, un partido sin categoría porque está line ahí. Yo lo había dicho, lo había dicho, que estaba line ahí. Alana. Alana, dice el chico. ¿Cómo es ahí, compañero? Alana. Ya. Alana. Ya, bueno, pues aquí. ¿Usted me va a raggar aquí. ¿Qué piensas a buscar la lengua a Lázaro, o sea, le coge más pinga a lo que juegue su raqueta en el estilo y ya? Juega su partido de raqueta y ya para jugar. Está bien, pero ya que le saca la pinga a él. Y después que juegue yo, como usted, uno y uno. ¡Claro! Tú también te pones pinga también. Ya es chiqui que es lo que le saca la pinga, compadre. Juega tu raqueta y ya no rescingue más. Pone. Después que te juega tu raqueta. No le busques más la lengua, viejo, no comas más pinga. No le busques más pinga. Qué tiempo que... Yo soy un cingano. ¿Qué tramo está aquí a moverle los mandos? Aquí está. ¡Jujones! A buscarle la lengua al otro ahora en pleno partido. Esa chiqui, dale lo que le saca la pinga, tú juegas a tu raqueta y llames. No juegas a tu raqueta y llames. Lo juegas a tu raqueta. Está bien. Eso lo manejas tú. Eso es lo más. Bájalo bien, la primera. La segunda. La mano es esa primera. ¿Ves que se mete? ¿Tú ves que se mete por justo? ¿Qué piensas tú? Puede traer Luisito porque juega su pala. Sí, bien. No, no, no. Aquí lo que tienen que hacer es lo que le digo. ¿Quieres jugar a la raqueta? ¡Güen va a la raqueta! Pero... ¿Se dejó? ¿Quién dejó? ¿Quién dejó? ¿Quién dejó? A ver quién dejó? ¿Quién dejó la raqueta? El dos de la cancha es larga, ¿no? ¿Ahí él llevó la raqueta? ¡Ahí él no dejó la raqueta, no dejó la raqueta! ¿Tiene que maten nada? ¿Quién dejó? ¿Tiene que la raqueta la gana? ¿Tiene que la paga? ¿Esto puede ser una rica y otra? No, no, no. ¡Suscríbete! 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 A mí no me coges con esto, seco. Yo por ese era el flojito, que no era muy duro, a mí no me coges con eso. ¿Qué pasa? Yo para cuidar la mía ahí tiene que ser aquí lo contento porque lo saco por dos pares tiene que cambiar algo padre esto eres otro bien baila por lo menos aquel por lo menos que juega pero tú eres uno que te gusta pitarle a los mongos pítale a lo grande pero es que tengo no pita a lo grande no le pita a los mongos pítale a lo grande para delante papi sal de adelante papi No saca los teléfonos, no tiran el ojo de pingue a esos ángulos anchos, saca el culo gordo ese. Ya, ahí no te ves ya, saca el culo gordo ese de ahí. Busqué la rueda de arriba, le tiré el foco a la rueda. Y al momento el foco... ¡Doblelaquia! ¡Coño! A esta en la presentación no puedo ponerle categoría, voy a decirle partido mixto. Un momento. Y bueno, la buba está de arriba. ¿Eh? ¿Eh? El río se hace en la pinche tía. Mira para los balcones en arriba, aquí se va a ver si están cingando por arriba. Ahora vamos a un cuento. ¡Que caro chiquita! ¡Que caro chiquita! No, 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 no. O sea, ha cingado y el carajo, duro. Sí, ya. Aquí sé. Que caro chiquita. Mira todo se hace. Bueno, la duro se hace. Vamos a andar. Aquí hay un lagu. Quiero otro pico, no. Ahí está. Lo voy a casi en la rueda. Aquí hay otro pico. Lo que pasa es que no veo así, a la torre a la torre a la torre. Están tirando por un palo. Ese muchacho está diciendo, coño, ¿por qué yo no puedo jugar así? ¿Por qué yo no puedo jugar como ellos? Lo hicimos boca de Cuba para el mundo. El MC da una clase de baja, viendo a todos los machos jugando en la casa. ¿No te echaste una de 150 pesos ni nada? ¿No te echaste una visita? Cojones, que botas esas pelotas me pidas las palabras del Dami. Cojones. ¿Cómo lo hago el clon? ¿No? ¿No hay tiempo que de otra parte me pide tanto de la casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El motor de la casa es nuestra manera. ¿Por qué? No, no. ¿Pero? No, porque son las pelotas. No, no tengo nada más. No, no tengo nada más. pero no es suerte si no vamos bueno, trae si es así es, me voy a hablar de curras es de panetela esa es la palabra yo puedo, yo puedo que pinga compadre él piensa que la cancha soy yo igual que el chocolate, la cancha soy yo que pinga tú puedes, quiere recuperar para ver si puedes hacer rolo y luego una vieja ya, ya está muy bien y ya no está muy bien voy a ponerle con el poro chiquito voy a ponerle mal 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 ¡Viva! 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 ¿Quieren imitarme a hacer? En la segunda categoría me quiero imitar a hacer. ¡Viva! 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 que me importa a mí eso, papi que a mí que cojones me importa eso disfrutado eres tú, que yo empecé a entierre a jugar esto y le he dado a dos padres mongos a ver si me pudo coger a mí con alguna pinga de esa es más, en este vídeo voy a activar los comentarios a ver si vas a conocer loco o nada, a ver si vas a ver la cantidad de tractores que tiene ese tipo dos paredes, al que lo caiga malo, aunque nos llamamos esto, aunque no pinche, no es No tienen ni idea de tirarlo. Lo peor es ser el más malo del grupo, pero lo peor es más malo, entre comillas. Eso es loquito. Eso es loquito para la finca. Por lo menos sincero, dice que tiró dos pares. Sí o sí. No, pero el chiqui, ellos se disgustaron, ellos se disgustaron. No, porque el chiqui quería hacerle el macho ser y el rolo quería hacerle el macho no. Le dice el chiqui guine y pinca. Vaya, coge. Eh, buenas horas. A ver si no, a ver si no está sufriendo. A ver si no está sufriendo, el son en este. Es mejor la rueda, mejor la viene al asalto para darle. Ajo, ajo. Pero por dentro. Por si le va por fuera no se la siente. El dolor lo tiene por aquí, mira. Por aquí. Por la base del menisco. Para que no pierda el tiempo en darle por afuera. Esto es, Ronald. Cisnero dijo que venía, pero como no vio con el burrito y la timba está caliente, no pudo venir. De pronto no pudo venir. O que el burrito no pudo acompañarlo. Y el dijo que lleva. No, él sabía. No, él sabía que él iba a coger lo último. ¿Y? ¿Usted se ha traído unas palabras para la prensa? No, para la prensa no, para Cisnero. Para Cisnero, es para Cisnero. Para Cisnero, me dijiste que venía y no viniste. ¿Porque tú sabía que? Mírame aquí, caminé sesenta y dos kilómetros para venir a jugar contigo. Y al final me dejaste que mamá. ¿Pero eso fue porque el burrito no vino? No, yo no sé si es por el burrito o por quien sea, pero tú dijiste que iba a venir a hacer. Ahí, 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 ahí. Oye, agradece que no hayas. Que no hayas. Que no hayas. Oye, que te importa. Acérate que me importa algo, mi. ¿Cómo estás? Lo perejo como quiera. ¡Eh, eh, eh! Lo perejo como quiera. Mira que rico se va a poner esta pinta, mire. No, mira tú cómo estoy jugando. Ahí, ahí, ahí. Como voy a jugar, que no se caliente la timba. Ahí, 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 ahí. No me importa que se la vea, mira, se puede ir. Ahí, 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 ahí. ¡Ay, yo! Lo iban a pingar Lázaro, ¿no? Claro que se llamaría a pingar. Vamos a estar jugando, mira. yo se lo dije no venga que el chamanco tiene un ala mira vamos a ponerle aquí así como estoy con el ala de partida no raqueta que para la raqueta el que tú quieras fíjate que te voy a dejar el que tú quieras viste como son la gente con el que tú quieras también así mismo sin ganas parejo no sé lo que me falta a mí lo que no es el chiqui que es tu pareja en el mea no no sé si que lo botaron en el mea no mira mira para que tú veas que yo soy soy loco lo mío son ellos yo le pongo a ti no son pingúos con mi nivel y todo así mismo yo con mi nivelito mongo ese yo así mismo para ellos son cono y ahí hay una pila de jugadores que juegan ocho veces más que yo que son rana con pinga buena cojones pinga pinga y qué voy a hacer yo soy más yo soy malo pero soy guapo ustedes tienen ni ustedes tienen nivel y son pencos todo yo no tomo nada papi no hable más morronga eso puede ser pero no tomo nada no trates de hablar morronga por gusto que ya no tomo porque yo no vuelvo porque tengo una pura inválida que se levanta cada dos minutos no darle pinga de rollo cuando se duerme cuando cuando se duerme cuando se duerme una huestecita por reina pero ya no la zona la gente va a trabajar para la zona que no debe no la zona no se está embarcado la zona no puede cogerse para nada la zona de la zona de él ya está casado con mi casa no voy a salir de la sugerencia todos los días no aparte que yo iba de aquí adivino tuyo adivino tuyo